A presentar iniciativa de reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, como a la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en materia electoral. Nos parece que estamos en un momento oportuno para hacer un análisis en retrospectiva de lo que fue el proceso electoral, de los actos que durante el proceso fueron tema de debate, de discusión y de aquellas acciones que sin duda hoy visto a la distancia no podemos dejar de reconocer siguen teniendo faltas nuestros mecanismos electorales y se sigue vulnerando la confianza, las instituciones electorales y por supuesto la democracia que tanto nos ha costado construir. Y esta iniciativa pretende limitar y regular lo que es la fiscalización del financiamiento y del gasto de campaña durante el proceso electoral. El financiamiento de los partidos políticos es un tema que a la sociedad siempre le preocupa. El rebase a estos topes de campaña, el dispendio de los recursos, el gasto excesivo en las campañas, el origen de los propios recursos, son temas que sin duda en muchas ocasiones manchan nuestra democracia y nuestros procesos electorales. Si bien la ley vigente prevé la prohibición para no rebasar el límite del gasto de campaña, prevé mecanismos de fiscalización durante las precampañas y las campañas, también es cierto que estos mecanismos han dejado claro que no son eficaces, que no han sido eficientes. Entonces, rendir informes por parte de los partidos políticos al órgano electoral es una obligación, pero resulta inadecuado y muchas veces resulta hasta una burla a la democracia que una vez que pasa un proceso, viene la fiscalización, viene un dictamen y se nos dice que tal candidato o tal partido político rebasó los topes de campaña y que esta violación a la ley electoral solamente le hace acreedor a una simple multa y no a sanciones más fuertes por vulnerar nuestro sistema electoral. Nos parece importante insistir en este tema porque sin duda rompe la equidad durante el proceso electoral. No puede ser que durante el proceso el dinero, el dispendio y la simulación, la triangulación en los recursos para las campañas sea cosa de todos los días. Actualmente las sanciones previstas para quienes incumplen dichas disposiciones son meramente administratives, consistentes como lo comentaba, en una simple multa y en algunos casos sanciones mayores que no son eficaces. Hoy todos sabemos que el IFE va a dictaminar en unos meses más lo que fue el proceso electoral en esta materia de tope de gastos de campaña después de casi un año de pasado el proceso electoral. La propuesta que venimos a presentar es la de declarar la anulidad de la elección por haber rebasado los topes de gastos de campaña y esta propuesta no es algo novedoso, es una propuesta que ya está contenida en diferentes legislaciones de los estados en materia electoral. Resulta un imperativo que la ley federal en esta materia sea clara, sea contundente y que se respete el principio de equidad y de certeza durante el proceso electoral. Para salvaguardar la equidad es indispensable contar con sanciones acordes al grave daño que se le ocasiona al proceso electoral. Por eso venimos a presentar esta iniciativa que propone primero una adición al artículo 360 del COFIPE en el que se establece la reducción de los plazos para sustanciar y resolver los procedimientos relacionados con la infracción de las prohibiciones a topes de campaña en materia de gastos tanto en la precampaña como en la propia campaña. Viene también a modificar los plazos para rendir estos informes para dictaminar y resolver por parte de la autoridad electoral y también propone, por otro lado, adicionar un inciso D a los artículos 76, reformas al artículo 77 y 77 bis de la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en materia electoral para la inclusión de una causal expresa de nulidad de la elección, ya sea de Presidente de la República, de diputados o de senadores, cuando un partido político, una coalición o un candidato hayan resultado triunfadores pero hayan sobrepasado el tope de gastos de campaña se pueda hacer acreedor a una sanción más fuerte que puede ir hasta la nulidad de la elección y en cuyo caso se le prohíba volver a participar como candidato o al mismo partido en la elección extraordinaria respectiva. Con estas adiciones estaremos dando un paso decisivo para volver a fortalecer nuestro marco normativo en materia electoral muchas son las propuestas que ya han venido a presentar diferentes senadoras y senadores a esta tribuna muchas quizá vendrán y estarán todavía en los próximos meses presentándose me parece que habremos de llegar al momento donde tendremos que hacer una cirugía mayor a la ley electoral y a las demás disposiciones que de ella derivan me parece que es importante no dejar de cuidar de mantener la credibilidad por parte de los ciudadanos en nuestras instituciones electorales, en nuestra ley, en nuestros procesos si algo nos costó trabajo construir y que no hemos acabado es un sistema democrático fuerte y sólido por eso vengo a convocarlos a sumarse a esta propuesta a una propuesta que busca que no se dé la simulación que no se dé la triangulación de recursos que no se dé el despilfarro que no haya más monex en las campañas electorales por lo anterior le pido a la mesa directiva se pueda incluir íntegra la exposición de motivos en el diario de los debates y por supuesto los invito a sumarse a esta propuesta es cuanto presidente, muchas gracias gracias